Sí, nosotros somos unos transportistas acá que estamos haciendo el trámite para pasar los camiones por la máquina, como se tiene que hacer todos, pero vemos que hoy el tiempo no nos ayuda, ¿no? Pero se nos está trancando porque la empresa nueva que asumió ahora, hay que pedir hora por internet, cuando haces todo el trámite por internet se cae el sistema y no podemos entrarle, y si llamas por teléfono tampoco te contestan, y cuando te dan fecha y hora te lo dan de repente para ir a San José o a Montevideo, y el cual nos insume un costo bastante elevado, ¿no? Porque pagar chofer, pagar peaje y combustible para llevar los camiones a la máquina, no se puede, es insostenible, ¿no? Es una inspección obligatoria. Es una inspección obligatoria que es por un año que te dan, pero a su vez si a ti te agarra el ministerio con el certificado vencido, te encajan 30 unidades reajustables de multa. Y en cambio la empresa ahora, habían dicho que hoy se llevaba en la máquina, y bueno, ahora nosotros estamos acá, bajo lluvia acá, tratando de que se quede unos días más para ver si podemos pasar y no tener el costo de llevar los camiones a otros lugares más lejos, ¿no? Y mirá, ayer de noche estuvimos hasta las 8 de la noche, y había gente que hacía 3 días que estaba acá, de Melo, que se fueron anoche, porque hoy no se sabía si podían pasar. Y la máquina que trajeron ahora, aparentemente, parece que fuera para camiones chicos, de pequeño porte o autos, porque los camiones se pasa un trabajo bárbaro, tengo fotos ahí que se ponen unos tablones para que el tercer eje no quede colgado, porque si no, no le da el frenaje, y la verdad que se pasa una hora y pico por cada vehículo, y es una pérdida de tiempo. O sea, pérdida de tiempo para nosotros y para la empresa, porque la empresa tampoco está facturando, la empresa que hace el control.